Hola amigos de Zoom TV, canal universitario nacional, los saludamos desde Barranquilla con lo mejor de los Juegos Universitarios Nacionales Costa Caribe. Soy Yesani Herrera y los saludo precisamente desde la Universidad del Atlántico en esta alianza de Zoom con ASCUM. Bienvenidos. Bueno amigos, seguimos aquí en el colisolo fundadores de la Universidad del Norte y estamos con Edwin, el entrenador del equipo de la Universidad Tecnológica del Chocó. Hola Edwin, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación que me hacen. Contentos de estar aquí en la ciudad de Barranquilla. Y bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido la acogida que ha tenido Barranquilla con el equipo? Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, nos han atendido muy bien hasta ahora, estamos muy cómodos en el hotel donde nos están atendiendo y esperando a la expectativa de poder iniciar el torneo con miras a llevarnos estos Juegos Universitarios. Y bueno, ¿cómo fue su entrenamiento para los Juegos? Bueno, nosotros venimos de la zona centro donde quedamos campeones, nos hemos venido preparando muy fuertemente, tenemos un grupo muy nuevo. El año pasado nos salieron la mayoría de los jugadores, como ven ustedes son un grupo bastante joven, entre los 18 y los 22 años. Pero presto, como siempre, los chocuanos en baloncesto, que somos muy fuertes, venimos a pelear estos Juegos Nacionales Universitarios. Bueno, ¿cómo ves el nivel de los otros equipos? ¿Has tenido la oportunidad de ver algún otro equipo jugando? Sí, esta mañana toda la oportunidad de ver un equipo, la verdad es que me ha gustado el nivel, vi jugando la Universidad de Medellín, como siempre también la Universidad de Medellín potencia en baloncesto, vi jugando la Universidad Dristital con jugadores como el jugador Ordóñez. Hay equipos muy buenos, yo pienso que el nivel va a estar muy bueno, y el tecnológico Antioquia también viene muy fuerte, y lógicamente que chocó sin voz de dejarlo por fuera. Entonces, va a ser un lindo torneo, yo sé que día a día, día que avance va a estar un poquitico más fuerte, pero la idea es llegar con estos jóvenes hasta la final. Y bueno, ¿tienen alguna estrategia que ustedes creen que les puede permitir ganar el torneo? Bueno, nosotros, pues contentos de que los Juegos sean en Barranquilla, la verdad es que a nosotros los chocuanos siempre la altura nos afecta un poco, aquí nos hemos sentido muy cómodos, vemos que la temperatura está muy cómoda, entonces aspiramos a que vamos a estar bien físicamente para poder llegar hasta la final de estos Juegos. Y bueno, muchas gracias Edwin, y suerte y éxitos en este campeonato, y esperamos que quedes de primero con tu equipo. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntame, ¿cómo te ha parecido la jornada del día de hoy? Pues, bueno, la jornada de hoy ha sido muy buena, equipos duros, hay harto nivel en el torneo. Bueno, esperaba, esperaba esto del torneo, hay bastante nivel. Pues es un torneo muy bueno, el nivel deportivo es sumamente alto, y la integración de las regiones es lo mejor, en base a la academia. Bueno, interesante, porque hay algunos clubes que están parejos, aunque otros tienen alguna ventaja, pero muy bien. Lo que sí me parece extraño es que en un torneo nacional no funcionen los tableros. Tienen que estar gritando aquí que le den a eso, entonces, un campeonato nacional sin marcador. Una niña muy bonita, pero sin marcador, ¿qué? ¿Cómo le ha parecido el día de hoy en los Juegos? A ver, creo que es el primer partido de baloncesto, estamos en la primera jornada, estamos viendo dos equipos relativamente muy jóvenes. El Chocó, pues, está sorprendiendo que es un buen equipo, muy buena estatura, y un equipo de la Universidad del Atlántico muy rápido, y está dando un buen espectáculo. Bueno, en los Juegos Universitarios Nacionales hay jóvenes de otros países interesados en venir a participar aquí en Colombia. Hoy estoy con uno de esos jóvenes que están jugando precisamente en esta, la Universidad del Atlántico. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y de dónde vienes? Yo soy Henry y yo soy francés, estudiando en la Universidad de los Andes en Bogotá, y acá estoy para defender la universidad y sus colores. Ok, bueno, cuéntanos, ¿por qué llegaste aquí a Colombia? Ah, es que llegué en enero principalmente para aprender el español, porque estoy haciendo una doble titulación en la Universidad de los Andes, y sí, Colombia para aprender el español, y porque me parecía como un país que, o sea, quería descubrir un nuevo país, y, o sea, descubren nuevas experiencias. Dentro de esas experiencias está el jugar rugby, ¿cómo te ha ido, pues, jugando este deporte? No, muy bien, muy bien, o sea, normalmente juego 15 y acá juego mucho 7, y el nivel es bastante bueno y, o sea, los jugadores del equipo son muy buenos y fueron como muy simpáticos para, o sea, ayudarme a jugar con ellos, y no, fue una experiencia muy buena y todavía es una experiencia muy buena y estoy muy feliz de estar acá con ellos. ¿En Francia también jugabas este deporte? Sí, cierto, o sea, desde que tengo 7 años juego rugby y, sí, no, sí, a mí me gusta mucho este deporte. Bueno, ¿qué te ha parecido nuestro país? ¿Qué te ha parecido esta ciudad donde estás jugando con tus amigos y compañeros? Al primer que todo hace un calor bien duro y, no, muy bien, muy bien la experiencia, o sea, cada experiencia de este tipo, o sea, viajar con los amigos es muy bueno y parece que es la última para yo porque voy a graduar en diciembre, entonces estoy disfrutando al máximo esta experiencia. Ok, entonces, ¿cuáles son tus planes a futuro después de este año, cuando te gradúes o después de este partido también? En verdad, no sé, o sea, me tocaba trabajar en enero, o sea, a partir de enero, entonces, no sé, en Francia, en Colombia, no sé dónde, y después de este juego, o sea, espero que vayamos a ganar y ganar este torneo, entonces, como, sí, ganar la semifinal y la final después de este partido. Bueno, les deseo mucha suerte y muchísimas gracias. Gracias. En estos Juegos Universitarios, las mujeres han cumplido un papel muy importante. Un ejemplo de esto es Carolina López, entrenadora del equipo de la Universidad Javeriana de Cali de Rugby. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en un equipo de hombres siendo la entrenadora? Bueno, este proceso lleva desde el 2009, no, yo creo que la experiencia es positiva, yo creo que el futuro de las mujeres en el rugby es muy grande, los muchachos siempre se han portado muy bien con nosotros, con los profesores, igual yo soy una profesional, una licenciada en educación física y deporte, entonces yo, nunca ha habido inconvenientes para eso. Al contrario, yo creo que ellos se refugian en mi, yo soy la mamá, algo así como la mamá, la mamá muy estricta, en otro ámbito de su vida, en el deportivo, igual ellos, uno les tiene que exigir en la parte académica, entonces yo creo que ser mujer y tener un deporte de hombre, pues se ve que es más para hombres, es equilibrado, ¿ya? Porque entonces se puede exigir académicamente y te puede exigir también deportivamente. Ustedes ven esa figura de la mujer, de su mamá, digámoslo así, muy completa, muy positiva para ellos. ¿Dirigirías un equipo de mujeres? Tengo equipo de mujeres, tengo dos equipos de mujeres, también el femenino de la Universidad Javeriana, se llaman Templarias, y el Club Maratas Rugby Femenino, que hace parte de la Liga Vallecaucana de Rugby. Aparte, soy la presidenta de la Liga Vallecaucana de Rugby, lidero también la liga. ¿Qué otras condiciones, aparte de entrenar, tienen que tener en cuenta los jugadores, digamos, alguna dieta específica, un horario, a la hora de practicar el rugby? Mira, eso depende de cómo se dan las circunstancias en cada universidad. En algunas universidades el deporte no prima tanto, en otras puede ser muy significativo que los chicos estén haciendo algún deporte, entonces eso varía según las universidades. Lo que nosotros pretendemos es hacer una educación integral. Entonces, el grupo interdisciplinario que participa, pues sería muy beneficioso que estuviera una nutricionista, una psicóloga, un médico deportólogo, el fisio, la entrenadora. Entonces, a medida de pronto que el deporte en la vida de los jóvenes se da cuenta que es significativo y valorado, asimismo van a apoyar esos grupos interdisciplinarios para que el deporte rinda más en los muchachos y así darles una mejor calidad de vida, no la académica. ¿Este deporte es rudo? Este deporte no es rudo, es de contacto. Es un deporte de balón, de conjunto y de contacto. Es rudo para ti si no has hecho un trabajo de fortalecimiento, o sea, vas a recibir los contactos mucho más fuertes. Para el otro que sí hizo un fortalecimiento, va a estar óptimo para recibir esos contactos. Lógicamente la gente lo ve rudo, violento, agresivo, pero el deporte lo que hace es canalizar, de pronto esas iras, la rabia de los muchachos, entonces los canaliza que a través de un trabajo táctico y técnico bien realizado, donde desplieguen toda esa fuerza y entonces ahí es donde se ve esa rudeza. Bueno, muchas gracias Carolina y sigan en Zoom con más información. Buenos días. La nota dulce de la jornada. Mientras disfrutan de su juego, su partido de rugby, este chico bien emprendedor nos ha traído la merienda. No, pero la idea es que destaquemos a un chico emprendedor. Bueno Luis Enrique, me han contado, antes de esta entrevista estuve indagando sobre ti, que eres uno de los principales personajes de la Universidad del Atlántico, eres estudiante. Sí señorita, claro. Cuéntanos qué significa este negocio. Pero primero también, pues, muéstranos qué traes por ahí. Bueno, básicamente Mr. Dulce, porque se llama Mr. Dulce la empresa, es una empresa que nació hace unos 3, 4 años. La empresa tenía muchas ganas de salir adelante. Estaba estudiando, por cierto, estoy terminando educación física, recreación y deporte, estoy en tesis, y empecé una nueva carrera que es administración de empresa. Estoy estudiándola por la noche. En ese transcurrir del estudio y, pues, tratar de buscar ingresos, empecé a vender dulces. Empezó con una inversión de 2.900 pesos, una bolsa así muy pequeñita, y poquito a poquito, poco a poco, con el trabajo diario, fuimos creciendo. Y gracias a Dios, vamos a... Pero Mr. Dulce tiene un atuendo particular. Exacto, sí señorita. Mr. Dulce tiene un casco, tiene unas gafas, que son estas que están acá. Mr. Dulce tiene un carro, para que lo identifiquen. El casco tipifica, representa y simboliza trabajo. Trabaja duro y arduo. Y Mr. Dulce trabaja en pro de la felicidad de nuestros clientes. ¿Sí? Ahora, Mr. Dulce, pero bueno, la felicidad es bastante dulce por lo que veo. Yo encuentro chocolates. Sí, Hershey's. Ah, sin ánimo de comercial, claro. Exacto. Maní, galletas y todo, cualquier tipo de mecatos que puedan los muchachos, los compañeros de la universidad comer. Ahora, ya que eres un profesional del deporte, por lo que vemos que estás estudiando aquí en la Universidad del Atlántico, ¿qué importancia le otorgas a escenarios como este, que nos brinda el torneo? Bueno, realmente es muy importante que los escenarios deportivos se encuentren en buen estado y sirvan para la realización de eventos como estos, ¿no? Para el apoyo del deporte, a nivel regional, nacional, ¿cierto? Porque es muy importante para una sociedad que se fortalezca y se desarrolla el deporte. ¿Se has podido vender? ¿Los chicos del interior del país te compran? Sí, claro. Me he relacionado mucho con todos los muchachos que han llegado, todos los compañeros de los que han llegado de Medellín, de Bogotá, en fin, de todos. Y nada, hemos vendido, gracias a Dios, mucho. Bueno, sin duda un ejemplo bastante interesante del talante de los jóvenes costeños. Sí, así es. De Cartagena soy, pero vivo acá en Barranquilla hace unos cinco años más o menos. Y nada, muy feliz de estar acá en esta ciudad. Bueno, sigamos con más información. Yo, mientras tanto, aprovecharé para probar alguno de estos productos. Y finaliza el séptimo día de competencias de los Juegos Nacionales Universitarios, Valerie. Claro, y el segundo día en Barranquilla. Por eso les traemos toda la información sobre los resultados, la medallería que se logró en la ciudad de Cartagena. Empecemos por atletismo, Valerie. El primer lugar lo ocupó el politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid, con un total de 29 medallas. 12 de oro, 8 de plata y 9 de bronce. El segundo lugar lo ocupó la Universidad Tecnológica del Chocó, con un total de 12 medallas. 4 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Y el tercer lugar, la Universidad del Magdalena, con un total de 6 medallas. 3 de oro y 3 de plata. En judo, el primer lugar lo obtuvo el politécnico colombiano también Jaime Isaza Cadavid, con un total de 10 medallas. 5 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. El segundo lugar fue logrado precisamente por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con 4 medallas. Y en tercer lugar se ubicó la Unidad Tecnológica de Santander, con 10 medallas. Pasemos a Karate Du. El primer lugar lo ocupó la Universidad del Atlántico, con un total de 17 medallas. 7 de oro, 5 de plata y 5 de bronce. El segundo lugar, por su parte, lo ocupó Unidades Tecnológicas de Santander, con un total de 7 medallas. 2 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. El tercer lugar, la Universidad del Valle, con un total de 6 medallas. 2 de oro, 1 de plata y 3 de bronce. En levantamiento de pesas, el primer lugar, ya venimos acostumbrados a este buen rendimiento del Politécnico Colombiano Jaime Saza Cadavid, con un total de 12 medallas, de las cuales son 3 de oro, 4 de plata, 5 de bronce. El segundo lugar fue de la Universidad Tecnológica de Pereira, con 5 medallas. Y en tercer lugar, la Universidad del Atlántico, con 4 medallas. En natación, cuéntanos, Valerie. El primer lugar, lo ocupó la Universidad de Medellín, con un total de 14 medallas. 6 de oro, 7 de plata y 1 de bronce. El segundo lugar, lo ocupó la Universidad Autónoma de Occidente, con un total de 9 medallas, entre ellas 6 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. La Universidad de Antioquia, ocupó el tercer lugar, con un total de 10 medallas. 3 de oro, 4 de plata y 3 de bronce. Por su parte, en Tecondo, encontramos que el primer lugar, fue logrado por las Unidades Tecnológicas de Santander, con un total de 17 medallas. 6 de oro, 3 de plata y 8 de bronce. En segundo lugar, se ubicó la Universidad de Antioquia, con un total de 17 medallas, de las cuales 4 son de oro, 9 de plata y 4 de bronce. Y el tercer lugar, fue obtenido por el Politécnico Colombiano, Jaime Saza Cadavid. Pasemos a tenis de campo. En este caso, el primer lugar, lo ocupó la Universidad de los Andes, con un total de una medalla, una medalla de oro. El segundo lugar, lo ocupó la Universidad de Afid, con una medalla de plata. Y el tercer lugar, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con una medalla de bronce. Pasando al tenis de mesa, encontramos que la Universidad del Valle, ocupó el primer lugar, con 3 medallas en total, todas de oro. El segundo lugar, lo obtuvo la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Y el tercer lugar, la Universidad de Medellín. Estamos a la espera de los resultados de Barranquilla. Nos quedan unos cuantos días de competencias, y luego pasaremos a Santa Marta. De esta manera, finaliza nuestro informe para el día de hoy. Valery, recordémosle a los televidentes cómo ubicarnos en Internet. Bueno, pueden ubicarnos en la página www.zoomcanal.com.co, donde encontrarán todos los enlaces a los videos de los resúmenes, y además, los enlaces a nuestro Facebook y nuestro Twitter, para que nos puedan seguir. Recuerden que llegamos a ustedes a través de la Alianza de Ascún y Zoom Canal, además de el apoyo de Súperate y Coldeportes. Que tengan buena noche. Los invitamos a seguirnos a través... Ajá. Ahí está. Y de esta manera, finaliza el tiempo en nuestro informativo de hoy. Los invitamos también a seguirnos a través de Internet, en la www.zoomcanal.com.co. Valery, también a través de Twitter. La cuenta de... Números, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.